Ya contamos con nuestro sitio web, visite elalborotodelosfamosos.com Aunque muchos creían que era información falsa y que no eran más que chismes que circulaban dentro del medio del espectáculo, hoy se confirmó lo que ya les veníamos anunciando desde hace días. Y es que el ex conductor de Venga la Alegría, Carlos Quirarte, se integra a las filas de Imagen Televisión para llegar al programa Sale el Sol, en el área de espectáculos luego de que Gustavo Adolfo Infante saliera de dicha emisión, al parecer por una sobreexposición de su imagen, que fue la información y la razón que él mismo dio para su inesperado cese del programa matutino de Imagen Televisión. Fue este día que ya de forma oficial, los conductores de Sale el Sol presentaron a Carlos Quirarte como el nuevo flamante integrante del programa. Fue Carlos Arenas el encargado de hacer la introducción donde dijo, Hoy estamos de manteles largos, porque hoy se une a las filas de Sale el Sol un amigo, un hermano, es como si fuera mi hijo muchachos, Carlos Quirarte con nosotros. Fueron las palabras con las que presentaron al ex conductor de TV Azteca, quien se dejó ver muy emocionado con esta nueva oportunidad en la televisión, luego que desde enero de este año dejara de aparecer en Venga la Alegría, primero sin dar ninguna explicación, ni él ni el programa, y luego ya confirmando que había quedado fuera. Y hasta la fecha se ha rumorado que esa salida fue por problemas con Flor Rubio, con quien no congeniaba en el área de espectáculos. Pero ahora ya dejando de lado los rumores entre él y Flor, Quirarte se dijo muy contento con este nuevo trabajo, y de estar en una gran empresa como lo es Imagen Televisión. El presentador mencionó, De verdad, de verdad muchas gracias a todo el equipo de Sale el Sol, y a toda la producción, y a todos mis compañeros. De verdad me siento como en casa. De verdad, volver a la televisión, aquí sí me voy a divertir. La verdad es que regresar a la pantalla en este tiempo tan delicado, para darle a la gente alegría y corazón, y una buena energía, es lo más importante. Fueron las palabras de Carlos Quirarte. Ahora habrá que ver qué tal le va en este nuevo proyecto, donde se convierte en la competencia directa de Venga la Alegría, y más específicamente de Flor Rubio. Así que solo el tiempo dirá quién gana esta batalla por el rating. ¿Y ustedes creen que la llegada de Carlos Quirarte, fue una buena decisión de Imagen Televisión? Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.